Las donaciones de órganos sólidos, tejidos o células salvan cada año miles de vidas y ayudan a mejorar la calidad de un sinfín de pacientes. Los responsables de la Delegación de Salud han rendido hoy un homenaje frente al olivo centenario que hay en la puerta del hospital para conmemorar el Día Mundial de los Donantes de Órganos. Hemos podido hablar con Mariluz, un almeriense que donó los órganos de su marido al fallecer y nos asegura que él siempre lo tuvo muy claro. Lo hice porque él estaba muy concienciado en eso, su padre era un enfermo renal y lo tenía muy presente que él quería. No tenía su tarjeta de donante, pero en sus conversaciones siempre lo tenía muy presente que sí, que sí quería. Y no lo dudé, la verdad. La responsable de trasplantes del centro hospitalario de Torre Cárdenas, Charo Urtuño, ha explicado que el perfil del donante está cambiando. Está variando desde una persona joven que moría en accidente de tráfico a una persona cada vez más mayor que suele fallecer como consecuencia de una hemorragia cerebral. Son los donantes más habituales. Es más, ya comentaba hace un momento que la edad media de nuestros donantes está subiendo hasta 63 años y que hemos llegado a tener donantes de 83 y de 81 años cuyos órganos están trasplantados y funcionando. Ortuño también ha destacado que Almería está a la cabeza de donaciones, tanto a nivel autonómico como nacional. Sin embargo, deja claro que hay que seguir con la política de donaciones que se ha hecho hasta el momento.